Amazonía, un inmenso desafío de rescate para toda la humanidad. Lo que sucede en la Amazonía no es solo un problema ambiental. Se trata de un gran reto sociocultural, político, económico y humano, que ha devastado millones de hectáreas, ha puesto en peligro a miles de especies y ha desplazado a pueblos enteros, obligándolos a vivir de actividades ilícitas o de la medicidad. La Amazonía es un territorio ubicado en el corazón de América del Sur y ocupa parte de la demarcación de nueve países. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Mientras se extiende por 7,8 millones de kilómetros cuadrados. Adicionalmente, la Amazonía es el hogar de 33 millones de personas, de las cuales 1,5 millones pertenecen a 385 pueblos indígenas diferentes. Este inmenso territorio representa más de la mitad de los bosques tropicales que quedan en el planeta, a través de la evaporación en sus árboles de trillones de litros de agua diarios que se lanzan a la atmósfera, contribuyendo así con los ciclos hidrológicos de todo el mundo. Igualmente, es un mega reservorio de dióxido de carbono, puesto que cada hectárea de selva joven requiere una gran cantidad de carbono para desarrollarse, retirando así este elemento del aire. No obstante, la existencia de carreteras, hidroeléctricas, minería, quema, deforestación, petróleo y gas, han transformado su paisaje. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Geo-Referenciada, estas actividades se han convertido en presiones que impactan ecosistemas y a los habitantes de las regiones. Ahora bien, 1, 2, 3, 4, 52. Este es el número aproximado de niños que se logra contar en un vídeo de algo más de 3 minutos que expone el impacto del mercurio. Todos ellos presentan un alto índice de mercurio en el cuerpo. Las imágenes son el testimonio de una investigación llevada a cabo por la Fundación Osvaldo Cruz y por el Instituto Socioambiental de Brasil. La investigación se practicó entre la población Yanomami, que habita en el norte de este país. Incluso por el grifo de agua potable que se surte en los hogares de Ciudad Guayana, en el sureste de Venezuela, se ha detectado la presencia de mercurio. Otro estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Geo-Referenciada, una institución internacional que agrupa organizaciones ambientales procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, llamado la Amazonía Saqueada, señala que en toda la región hay más de 2.000 puntos y 200 áreas de minería ilegal. De acuerdo con un informe de diferentes organismos sobre el estado del Amazonas en el sureste de Venezuela, la guerrilla es la que administra todas las minas, parte y reparte el oro y se queda con la mayor parte que va hacia Colombia, una zona sin ley, de saqueo, destrucción y muerte, que llaman el arco minero. Los generales de las fuerzas armadas acantonadas en Amazonas tienen su gran tajada, el de la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada y la aviación, cada cierto tiempo van en helicóptero a las minas a buscar su tajada. La degradación del ambiente es bestial y el agua del río Orinoco, en esa región, ya no se debe tomar ni comer sus pescados, debido al mercurio arrojado en sus aguas que termina en los grifos de Ciudad Guayana. Las poblaciones indígenas no solo se han visto afectadas desde el punto de vista territorial, ecológico y sanitario, sino que también sus tradiciones y costumbres se han visto disminuidas. Muchos jóvenes han abandonado el conocimiento ancestral de los abuelos, la escuela y se han distanciado de las autoridades tradicionales para dedicarse a la minería ilegal. Por si esto fuera poco, existe el trabajo infantil, que vulnera los derechos humanos de los niños. Sin embargo, y a pesar de que el trabajo infantil está prohibido en la actividad minera, éste incorpora y pone en riesgo a miles de niños. Por ejemplo, según cifras de la Organización Internacional de Trabajadores, en Ecuador, Bolivia y Perú, 65.000 niños y adolescentes están involucrados en actividades de minería, mientras 135.000 se encuentran en riesgo. Así lo señala un informe de 2014 llamado La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, investigación que afirma que esta actividad se practica en todos los países de la cuenca amazónica, de allí que los niños se vean involucrados en diversas tareas relacionadas con este sector. El 28% del territorio amazónico pertenece a pueblos indígenas y un 23% de la región a áreas protegidas. En total, unos 390 millones de hectáreas sufren presión y amenaza por la minería ilegal o la construcción de carreteras o pistas de aterrizaje. Para mediados de agosto, el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía, IMAZON, en Brasil, reportaba un aumento de la deforestación de la Amazonía del 15%. El periodo registrado era de agosto de 2018 a julio de 2019. El aumento se comparaba con el periodo anterior, agosto de 2017 a julio de 2018. El Instituto IMAZON, a través del sistema de alerta de deforestación y basado en imágenes satelitales, detectó 5.054 kilómetros cuadrados de bosque deforestado. Solo comparando julio de 2019 con julio de 2018, el aumento de la deforestación se medía en un 66%. Los estados más afectados, Pará, Amazonas y Mato Grosso. Este hecho fue el detonante de una polémica y alarma mundial, que llegó a su punto más álgido con el avance de incendios en la Amazonía brasileña. Pese a que los incendios en Brasil son algo normal, por la estación seca y la baja humedad, la gran interrogante en este contexto es ¿Cómo pueden ser normales los incendios para un bosque tropical con una media de pluviosidad, en teoría, de 2.000 milímetros al año en una selva que es capaz de producir el agua que necesita? La respuesta, poco alentadora, es que los incendios están ocurriendo en áreas ya deforestadas. Un artículo de Washington Post explica que los incendios se presentan al margen del corazón de la selva. Usando imágenes proporcionadas por la NASA y la Universidad de Maryland, se puede ver que el área de deforestación coincide con los incendios, lo que conduce a los autores del artículo a la conclusión de que el corazón del bosque sigue intacto. Pero esto, desafortunadamente para la Amazonía, no disminuye lo grave de la situación, pues en los últimos años se ha incrementado la deforestación por el avance de tierras de cultivo y el pastoreo. Este avance es impulsado por la naturaleza de la economía brasileña, la cual depende de la exportación de productos básicos provenientes del sector agrícola. De hecho, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos ha impulsado el cultivo de soja del gigante sudamericano en los últimos años. Además, la demanda de la carne brasileña también ha aumentado desde el gigante asiático. De allí que los investigadores señalen que un cambio en los patrones de consumo en las naciones desarrolladas impactaría sobre el territorio amazónico. Hablar sobre la Amazonía podría durar horas. Su riqueza es vasta, incalculable y generosa. Desafortunadamente, la ambición humana está destruyendo un bastión único y poderoso en la lucha contra el cambio climático. Lamentablemente, es el hecho de que poblaciones indígenas enteras, que han sabido vivir en este territorio, sortear sus peligros y gestionar sus recursos sin diezmar sus riquezas, estén siendo desplazadas, vulneradas en cuanto a derechos humanos y territoriales. Además de desaprovechadas en su sabiduría ancestral, en aras de un progreso que pareciera desvanecerse para millones de seres humanos. Por lo que la defensa de esta región se plantea como un inmenso desafío que demanda, sin retrasos, la acción coordinada de las naciones y la profundización en los conocimientos de esta indómica selva, que es fuente constante de vida para todo el planeta. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.